El Papa Francisco al ser consultado sobre el exilio forzado hacia España del presidente electo de Venezuela Edmundo González Urrutia y la negativa del régimen de reconocer su derrota dijo que las dictaduras no sirven de nada y acaban mal tarde o temprano. No he seguido la situación pero diré que hay que dialogar y buscar la paz. Las dictaduras no sirven y acaban mal tarde o temprano. Lean la historia de la iglesia. Diré que gobierno y pueblo hagan todo por hallar un camino de paz. Y el ministro de Economía de España Carlos Cuerpo aseguró que el gobierno de ese país protegerá los intereses de sus empresas en Venezuela luego de la tensión diplomática surgida con el régimen tras el reconocimiento otorgado por el Congreso de Diputados Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Las empresas que tengan negocios o actividad o inversiones en Venezuela en cuanto a que por supuesto el gobierno defenderá sus intereses en el caso de que esto fuera necesario. Yo creo que esto, más allá del punto en el que estemos en cuanto a la situación diplomática entre ambos países, es importante trasladar un mensaje de tranquilidad. Por ahora desde luego no hemos tenido ni siquiera una, digamos, no han entrado peticiones o dudas o intranquilidades por parte de empresas en cuanto a la situación en Venezuela. Esperemos que esta situación se pueda reconducir. Desde el Ministerio, desde luego lo que digo es que aquí lo que nosotros necesitamos es estabilidad en las relaciones comerciales, estabilidad en las relaciones de inversión y en eso es lo que vamos a trabajar. Bueno, otro punto importante, y aquí voy a repetir la palabra tranquilidad y confianza, es que incluso si vemos lo que está dentro de ese pacto hay dos componentes fundamentales que para mí son clave para trasladar este mensaje de tranquilidad a los extremeños, a los andaluces o a quien pensemos dentro del territorio nacional. Uno es la suficiencia, es decir, que tenemos y está garantizado que las comunidades autónomas tienen que tener los recursos suficientes para llevar a cabo precisamente el gasto que les corresponde en las competencias que tienen. Y son competencias muy importantes, estamos hablando de educación, estamos hablando de sanidad, estamos hablando de servicios sociales y es importante recalcar que tiene que haber una suficiencia para que puedan proveer estos gastos a los ciudadanos, estos servicios. Luego hay otro elemento fundamental, que es que en el caso de que sea necesario tiene que haber un componente de solidaridad interterritorial para que se pueda dar este punto de equidad entre comunidades autónomas y que todos los ciudadanos, independientemente de donde vivan, puedan tener acceso a estos servicios en condiciones de igualdad. Estos dos elementos están también en el pacto entre ambos partidos. Y especialistas en derecho internacional, ante las informaciones que han trascendido sobre el aparente parentesco familiar del fiscal general de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, con la abogada defensora del régimen de Nicolás Maduro, pudiera responder a una estrategia de la dictadura para afectar la credibilidad y prestigio de la institución que avanza en la investigación por violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en el país. Según la investigación publicada por el diario The Washington Post, que reveló que presuntamente la abogada de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional, escuñada del fiscal general Karim Khan, pudiera generar conflicto de intereses en las acusaciones sobre violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen, que a su vez pudiera poner en juego la credibilidad y prestigio de la instancia en la que están depositadas las esperanzas de muchos venezolanos. Lo que aquí está en juego es el prestigio de la Corte Penal Internacional, su reputación, su credibilidad, la confiabilidad de sus decisiones. Así que, bueno, vamos a que esto se investigue con detenimiento. Y luego, aquí lo que puede pasar, y eso no significa pérdida de tiempo, es el nombramiento a un fiscal independiente para los casos de Venezuela. A pesar que recientemente se introdujo una recusación contra el fiscal general Karim Khan por este presunto parentesco familiar con la abogada de la dictadura, este escenario pudiera responder a una campaña del madurismo para desprestigiar la institución, según especialistas en derecho internacional. Curiosamente, esta información encuadra dentro de una lógica del Estado venezolano de desprestigiar la Corte Penal Internacional y de desprestigiar la Fiscalía y que se hace extensible a otras instancias internacionales, como le ocurrió, por ejemplo, a la señora Bachelet y como le ha ocurrido también al actual alto comisionado para los derechos humanos. La señora Bachelet también era alta comisionada. Recordemos que tuvo ataques por parte del Estado venezolano. El abogado también destaca que el fiscal general Karim Khan en cualquier momento pudiera solicitar a los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares Nº 1 que emitan una o varias órdenes de captura contra funcionarios del régimen, siempre y cuando demuestren motivos y razones para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad. Y esos crímenes que estarían siendo investigados en Venezuela, por lo menos a partir del 2017, serían cuando menos los siguientes crímenes asesinato, tortura, encarcelamiento, persecución de un grupo por motivos políticos y desaparición forzada. Y el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, aseguró que para su política exterior, la agenda binacional con Venezuela es de la mayor relevancia. Nosotros realmente nos hemos convocado en el día de hoy porque además de abordar los temas estructurales, hay algunos temas de coyuntura actual que enfrenta la zona fronteriza, la zona binacional, a los cuales tenemos que responder de manera conjunta. porque ustedes saben que para nuestra política exterior, la agenda binacional con Venezuela es de la mayor relevancia, es de la mayor importancia. Y desde el Ministerio de Relaciones Exteriores hemos reiterado la importancia que tiene el fortalecimiento democrático de nuestros países, pero también la estabilidad nacional y regional de cada uno de ellos. Y tenemos claro que la paz en Colombia no puede entenderse sin la paz política en Venezuela, pero esto tiene que partir desde la integralidad de nuestra relación. Nosotros reactivamos una institucionalidad y esa institucionalidad es supranacional y es independiente de los ciclos políticos de cada país. Y lo digo por la experiencia de los Estados Unidos, tenemos una relación estratégica que va más allá de los ciclos políticos de un país o del otro, pero además trasciende los gobiernos. Pausa, ya venimos con más. Gracias. 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 Gracias.